¿Qué es la comunidad indígena de Arantepacua, Michoacán? El pueblo Purépecha atraviesa por varias dificultades. Una de ellas es particulares de cada comunidad, que pudieran ser internos de posicionamiento de tierras, en donde los caciques, en donde de alguna manera los pequeños propietarios se apropiaron de dimensiones muy importantes en la comunidad. Casi una tercera parte o una parte muy importante lo poseen los pequeños propietarios. Entonces a la comunidad se le ha marginado en que se le ha privado de esas tierras que originalmente eran comunales. Entonces desde esos problemas internos también pasa a lo externo. Como ustedes saben, el crimen organizado ha estado de alguna manera perpetuado o ha estado con lo que es el gobierno. Es la parte de justificar el gobierno, sus acciones en contra de las comunidades. Donde ellos ven cuando el gobierno detecta que alguna comunidad se está organizando, pues inmediatamente buscan mecanismos de lo que se ha construido, de los acuerdos que se toman en la comunidad. Entonces inmediatamente se da cuenta y viene la represión por parte del gobierno del Estado. Cooptar a nuestros hermanos, desajalarlos con puestos de públicos, digamos, pues luego ellos van y nos cuestionan acerca de esta lucha o de la organización que se está dando en la comunidad. Nos dicen pues que ese no es el camino, que para eso están las instituciones, que debemos de tener confianza y nosotros vemos que ya son, ya es mucho tiempo, cientos de años, cientos de años que nos han mantenido con la misma mentira que el gobierno va a solucionar todo. Entonces esa es la preocupación por un lado que el crimen organizado con el apoyo, en contubernio con el gobierno, pues ha estado avanzando en las comunidades. Ahí también pues hay intereses muy importantes de los grupos del crimen organizado, en donde ellos están viendo los mecanismos de cómo irse posicionando de más tierras. Prueba de ello que algunos hermanos indígenas de la comunidad de San Lorenzo, pues nos han manifestado esta preocupación de que de repente esta gente, o los que se dicen productores de aguacates, van y se posicionan de hectáreas de terrenos y de repente dicen, a ver, sáquenme, o sea, yo aquí y nosotros vamos a hacer lo que querramos. Y entonces está la parte pues de, por un lado la legitimación del mismo gobierno. Ellos invaden y el gobierno les permite toda la parte legal donde se les esté dando como una especie de reconocimiento que esa persona que invadió es la dueña. Cuando no es así, cuando en las comunidades sabemos que ellos pues se posicionan de manera pues violenta, incluso muchas veces con amenazas de muerte. Hay una instancia muy importante que nosotros llamamos asamblea comunal. En esa asamblea comunal se manifiestan problemas, se proponen alternativas de solución, en donde los comuneros de alguna manera damos propuestas. Eso se ha venido rompiendo con los, de alguna manera con autoridades que pues han traicionado al mismo pueblo, de que se van con el gobierno, luego incluso nos quieren implementar reglas según el CDI o según las instancias gubernamentales oficiales. Nos dicen la comunidad se va a regir bajo estos principios que propone la reforma agraria o esta parte. Y entonces eso nos ha ponido un poquito en riesgo porque como el gobierno o estas personas que trabajan con el gobierno pues manejan recursos de apoyos. Entonces ellos de alguna manera pues de por sí la gente cuando tiene una necesidad es vulnerable, cuando hay pobreza, cuando hay marginación, el poco apoyo, mucho apoyo que se les pueda mencionar. Eso pues ha ocasionado que nuestros hermanos voltean a ver hacia ese lado y no hacia realmente la preocupación que hay en la comunidad. Pero en ese sentido estamos nosotros de alguna manera reorganizando, de alguna manera dando la palabra de cómo pudiéramos estar mejor en la comunidad, cómo pudiéramos estar más organizados, más unidos. Y la única manera pues efectivamente es eso, de mantenernos pues unidos, de llevar el mensaje a nuestros hermanos, al interior de nuestras familias, con nuestros hermanos comuneros. Y pienso que es un buen mecanismo. Y sabemos que en cada lugar, en cada comunidad, en cada región del país o en cada región del mundo, pues las problemáticas se asemejan. Son los mismos problemas que vivimos, de despojo. Por lo tanto sabemos que el respeto a las formas de lucha es lo que nos va a mantener unidos en un futuro. De alguna manera, pues sí, nosotros nos basamos en ese principio de respetar a las formas de lucha, a la forma de organización. Prueba de ello, el intento, pues estamos aquí, de construir, de escuchar a otros hermanos de otros lugares del mundo. De cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus modos de resistir. Pienso que falta mucho por hacer. Este espacio, este homenaje a nuestro hermano mayor, Tata Juan Chávez Alonso, pues a mí en lo personal y como pueblo Purépecha, pues nos ha abierto un camino. El hecho de tener la mente abierta, tener este oído para escuchar a los demás, pues también nos ha acercado. Como CNI también está el esfuerzo de alguna manera, de ese espacio de donde los pueblos podemos compartir nuestra palabra, nuestra lucha y nuestra resistencia. Pero también falta ir más allá. Sabemos que en cada lugar del mundo, nuestros hermanos indígenas, pues han sido o estamos siendo marginados. Entonces, el mensaje sería de que no desistamos de esta lucha, de este camino que hemos emprendido, que al final nos va a traer la luz, nos va a traer la fuerza, nos va a traer la organización para poder enfrentar los problemas que el mal gobierno siempre nos impone. Gracias.